Música Amigos, estamos aquí en Colombia Moda 2012 con la gran estrella de esta edición y además orgullosamente un mexicano, Cristian Cota. Cristian, ¿cómo te sientes de estar aquí? Muy bien, muy contento. Por fin pude tomar un descansito para venir a ver un show. ¿Qué significa para Cristian Cota ser invitado y participar y cerrar Colombia Moda 2012? Un honor más que nada, no solo porque estoy representando a México, a Nueva York, pero pues como latino creo que es importante y más que estoy ahorita expandiendo mi compañía hacia Latinoamérica, hacia Asia, entonces para mí fue una gran oportunidad también. ¿Qué significa en un currículum como el tuyo, en el que ya pisas las pasarelas internacionales, llegar a una pasarela latinoamericana? ¿Qué oportunidades te merece a ti en tu carrera y en tu negocio? Pues más que nada tener nuevas clientas y expandirme aquí. Lo que me gustó mucho de aquí es que hay mucho negocio, están todos los compradores. No solo es un desfile, sino también es abrir campos de negocio, que es lo que estoy buscando. ¿Y cómo has visto las posibilidades para tu firma de expandirte? ¿Con quién has hablado? ¿Cómo crees que pueda resultar? ¿Y cuáles son las oportunidades que ves aquí? Bueno, ahorita he estado atado al backstage, haciendo castings, fittings, pintando vestidos, pero ya eventualmente, en el show espero ya conocer a bastantes gentes. Me ha presentado a varias tiendas, que no quiero decir para no echar la sal, pero pues ahí vamos. Y ahora cuéntanos un poco de estos preparativos. ¿Qué colección traes? ¿Es la recientemente presentada? ¿Le vas a hacer adecuaciones? No, hice muchas nuevas piezas. Las adapté no solo pensando en Colombia, sino más bien como en la transición en la que estoy pasando. Acabo de mudarme de oficinas, tengo nuevo showroom. En Nueva York ahorita estoy con el CFB Incubator. Entonces, como que es la transición hacia mi próxima temporada, que es mucha pintura a mano, adaptada y hecha digitalizada. ¿Qué significa para ti ser muy joven y tener el respaldo del county? La verdad es, no podría pedir algo más, porque te ayudan en todo, te aconsejan gentes como Diane von Fustenberg, Anna Wintour, Stephen Cole, el presidente de C&A, y cada vez que necesitas algún consejito que no estás seguro de algo, pues les hablas o les mandas mails. Me veo con ellos casi cada semana. Entonces, como que es un, además de que un confort, de saber que están ahí, pues, o sea, es muy útil para no hacer errores. ¿Qué consejos les pides? O sea, Christian Cota, quien un joven, pues podría pensar que no necesita consejos. ¿Qué consejos le pide a una de estas grandes? Pues de todo tipo. Por ejemplo, la gente, tengo gente de negocios que les puedo preguntar me conviene venderle a Saks, a cinco tiendas, o venderle cuatro, o sea, cosas más de negocios, tanto cosas como de, tengo una muy buena persona que hace mucho como styling, que trabaja, RuPaul Patel, que trabaja para Veritores, para Neiman Marcus, entonces ella me ayuda, me dice, oye, ¿tienes demasiadas blusas con el mismo estampado? Agrega un vestido. O sea, como que va a ser la colección más completa, a trabajar con los precios, me recomiendan, si necesito un patronista, me mandan al mejor patronista, si necesito, te mandan, te vas a ir, la mejor, por ejemplo, tenía un evento y quería una, una, una date, y me pusieron con este, Carolina Kurkova, este, entonces, o sea, te ayudan en lo que sea. A ti en el plano personal, ¿cuáles suelen ser tus inquietudes? ¿Qué es lo que más te preocupa cuando te levantas y te toca ver los pendientes del día y analizar cuál es tu preocupación? ¿Qué sueles? Uy, cambian todo, cambian mucho, pero trato de no pensar en eso, de hecho, cada mañana cuando me rasuro es cuando pienso con el agua, me tranquilizo, y ya luego pienso pues todo lo que tengo que hacer en el día, cambian, ahí sí sería difícil decirte, pero trato de no preocuparme tanto, sino como que tranquilizarme, porque no te preocupas, siendo que es cuando todo sale mal. Contabas el otro día en el conversatorio, como le llaman aquí en Colombia, que a las 6 de la tarde que todo mundo se va, que ya dejan la oficina, entras tú en esta etapa creativa, ¿no? ¿Cómo es encontrarte tú, no sé si lo hagas en un respirador, en un escritorio, encontrarte contigo como mismo el papel en blanco y lanzarte a la creatividad? Más que papel en blanco lo que hago es con maniquís, o sea, en cuanto se va la gente, prendo la música, la música es muy importante, pongo música a todo volumen, me quito, me pongo ropa cómoda que pueda pintar, y empiezo a poner tela en el maniquí, a pintar, a hacer un desastre, y así salen las ideas, como que se vuelve, me gusta mucho la música mexicana, a Paulina Rubio, tengo que decir, siempre me pone de buen humor, me gusta, siempre con energía, no, música clásica, no, no, para trabajar, no, me gusta música, como que me despierte, que me ponga de buen humor. Hay muchos aquí, sobre todo estudiantes, esta es una feria que logra el interés de muchos jóvenes, que quisieran pues tener un toque de suerte, el cero, vistos por alguien como tú, por algún crítico, y bueno, tú lograste el respaldo pues de alguien implacable, y además pues quizás una de las máximas autoridades, ¿cuál podría ser tu consejo para un joven estudiante de diseño de moda, un diseñador que empieza, para lograr la atención de alguien como Ana Vintur, y que se fije en ti? Una, que trabajes muy duro, que no pienses que va a ser fácil, que tengas que tocar todas las puertas, y que no te des por vencido, y toques, y toques, y toques, y ellos al final del día, quieren eso, o sea, ellos están ahí para descubrir, entonces no pensar que los estás incomodando, obviamente ser prudente, pero más que nada que trabajes, o sea, no hay para que ellos no, no, les choque más, que hagas una colección no con todo tu esfuerzo, o que noten que no le estás echando ganas, y este creo que si trabajas duro, y tocas las puertas, solito llegará. Christian, muchas gracias, y además muchas felicidades, mucha suerte mañana, que bueno que te pudiste escapar esta noche de jueves, y pues bueno, la mejor de las suertes mañana, porque bueno, es un gran capítulo para ti, pero también para la moda mexicana, que bueno que tengas aquí, un espacio para representarnos. Gracias, que qué gusto verte. Al contrario, pues ahí amigos, seguimos aquí en Colombia Moda 2012, con la oportunidad de platicar con el mexicano, Christian Cota, seguimos aquí con todos los detalles.